hola hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas al canal estamos aquí venimos de visita con con mis papás por fin después de un buen un buen un buen de tiempo tiene como cinco semanas que no veníamos la verdad es que a mi esposo ya a mí nos dio la enfermedad este y estuvimos encerrados que serán pues casi 23 semanas a mí la verdad es que no me dio muy fuerte yo empecé a notar así como que me dolía mucho mi cabeza y este y tenía mucho sueño yo me di cuenta que estaba durmiendo como nueve diez horas y aún así en el día yo me sentía cansada quería dormir y sentía un dolor de cabeza que así que hasta le dije a mi esposo en una ocasión del dolor de cabeza hace que sienta así como que como que me voy de boca como que me voy a caer no sé del dolor y le dije a mi esposo y me decía mi esposo no a lo mejor es otra cosa y yo le decía pues está raro y de un día para otro así literal me desperté al otro día y este y no me llegaban aromas no sentí el sabor de la comida y si me empecé a preocuparme es mi esposo y yo fuimos a un laboratorio me hicieron una prueba en sangre y salió negativa pero yo me sé el dolor de cabeza y no se me quitaba y no tenía sabor no tenía olor entonces a mí se me hacía súper rarísimo y fuimos con una doctora y nos dijo la doctora es mejor que se hagan pues la de la nariz porque es más segura y este y es mejor vamos y fui me hice la de la nariz para esto ya de los síntomas yo ya tenía como cuántos días como unos unos dos como unos seis días más o menos ya con los síntomas entonces este me hice la prueba de la nariz y si salió positiva de hecho hasta me dijeron desde cuando tiene síntomas no pues de tantos días no señor usted tiene la enfermedad desde ese día unos días antes a lo mejor entonces pues ya prácticamente después de ese día me empezó a dar como una tos seca tuve esa tos como unos dos tres días se me quitó y a la semana me volví a hacer otra prueba y ya ya se había salido negativa o sea yo me pasé la enfermedad trabajando porque pues como había salido negativa la prueba de sangre pues yo no no entonces este salí yo negativa y sale mi esposo positivo y pues si mi esposo si se vio un poquito más este más malito a él si le dio como mucha como mucha gripa como mucha tos si bajo su saturación de oxígeno unos días y si yo realmente si estuve muy este muy preocupada pero pues ya gracias a dios después de 10 días 10 12 días él ya salió negativo también y pues ya nada más cuidarse mucho y este no andar exponiéndose y es que nuestro trabajo también es pues atender gente no entonces pues sí por eso también no había grabado en fin no había venido a ver a mis papás mucho mucho tiempo entonces pues ya gracias a dios aquí andamos aquí andamos van a dicen que van a pescar entonces vamos a ver cómo cómo no pescan nada la nueva integrante de la familia tica tica vean cómo se llena todo de de este de pericón todo eso allá de que lado aquí arriba todo eso está lleno de de este de pericón yo aquí ya llevo mi mi pericón para hacer este mi mi cruz de la puerta como cada año vean todavía vamos a cortar otro poquito más les digo a mis a mis hijos que ya empieza a oler a mi cumpleaños bueno si les platicaba que nos enfermamos mi esposo y yo pero les esté no les comenté que para esto nosotros ya nos habíamos vacunado tenía un mes que nos habíamos puesto la primera dosis y cuando nos pusimos la segunda dosis yo pienso que ya traía yo el el bicho porque este ya tenía era jueves y empecé con el dolor de cabeza desde el sábado entonces pues como la prueba había salido negativa yo dije pues me voy a vacunar entonces este pero si ya estábamos vacunado yo yo pienso que también por eso no este no nos dio tan fuerte yo quiero pensar que es eso porque este sí o sea a mí no me dio muy fuerte les digo a mi esposo sí un poquito más pero este pues que duramos cada uno duró como 10 entre 10 y 12 días con con el bicho prácticamente entonces este pues chicos chicas vacúnense no se queden sin vacunar yo yo pienso que eso nos está ayudando bastante es mi manera de pensar no entonces y platicándoles mi experiencia entonces este no se queden sin vacunarse chicos y chicas vayan y vacúnense digo no si no si no si no si no nos hace bien tampoco creo que nos haga mal y no no tengo ningún chip en el brazo no se me queda pegada a la cuchara sale y pues creo que esto sería todo por el vídeo de hoy vean qué bonito está si recuerden si son nuevos por aquí no olviden suscribirse darle like y todos me ayudarían mucho si comparten mi vídeo nos vemos en el siguiente vídeo bye bye vean cómo está lleno ahí de pericol nada más que nos platica mi mamá que si hay serpiente de hay serpientes de cascabel por eso no nos no nos metemos por eso solo traigo este pequeño puñito y no vamos a ir a cortar más por las serpientes de cascabel vean cuánto pericol hay ahí y seguro un montón de víboras y y y y